hola mi guerrero lucho ancarola del hermoso bar social pablo emilio yo soy jon jairo velázquez vázquez popeye el asesino de confianza de pablo emilio escobar gaviria general de la mafia alia jj mi guerrero lucho ancarola desde las calles de medellín las mismas calles que pisó pablo emilio escobar gaviria te envío todo mi cariño y respeto para ti y una gran felicitación por defender el bar por no dejarlo cerrar mi hermano el bar se llama pablo emilio lo respetamos lo apoyamos desde medellín colombia de parte del alma de pablo emilio escobar gaviria y de mi persona el asesino de confianza de pablo emilio escobar gaviria te apoyamos 100% en el bar pablo emilio mi guerrero lucho ancarola sobrevivió a las guerras de pablo escobar sobrevivió a mis guerras sobrevivió a los enemigos de pablo escobar y sobrevivió a mis enemigos y sobrevivió 23 años tres meses en las prisiones más duras de la república de colombia inclusive mi guerrero lucho habiendo guerra dentro de la misma prisión entre paramilitares colombianos y guerrilleros colombianos estos paramilitares estos guerrilleros tenían armas dentro de la cárcel como fusiles ametralladoras pistolas revólver granadas y lanza granada una guerra dos años hubo 300 muertos y 100 desaparecidos mi guerrero lucho ancarola porque sobrevivía a las guerras de pablo escobar porque sobrevivió a mis guerras porque sobrevivía a los enemigos de pablo escobar porque sobrevivió a mis enemigos y porque sobreviví a 23 años tres meses en las prisiones maduras de colombia y porque sobreviví a las guerras de la prisión sobreviví porque soy popeye porque soy general de la mafia porque soy un hombre de pablo emilio escobar gaviria porque soy alias botajote y porque tengo disciplina la misma disciplina que tienes tú mi hermano lucho ancarola para tener este poderoso bar pablo emilio fuerte abrazo lucho ancarola mantente vivo guerrero te hablo popeye general de la mafia desde mellín colombiano